La oportunidad de atajar en dos partidos, sub sub, dos o tres partidos si no me equivoco. Ya está Maxi Zárate con nosotros. ¿Cómo estás Maxi? Bienvenido a Gol Perú. Felicitaciones por la clasificación y por el tanto. Debe ser especial e importante para un delantero haber convertido todos los goles de su equipo en lo que va de la temporada. ¿Qué es tu caso? Cuatro hizo Copsol, los cuatro fueron tuyos. Bueno, buenas noches primero. Sí, muy contento la verdad porque era un partido difícil con un equipo grande. Así que nada, muy contento más que nada por el grupo. Me tocó convertir de nuevo en lo personal también contento. Así que nada, hay que seguir. Esto sigue así que con los pies sobre la tierra. Sabemos que viene un rival difícil también, así que muy contento por el grupo más que nada. Los motiva mucho enfrentar equipos grandes, ¿no? Sí, la verdad que sí. Nosotros que venimos de la Liga 2 es una motivación, un plus que te da. Así que nada, como te dije, contento. ¿Cómo estás? Bien, bien. Ahí me calambre. Corrimos mucho, le metimos mucha intensidad, que era lo importante. Así que nada, pero hoy vamos a estar bien. Felicitó Maxi, felicitaciones. No, gracias a usted. Hasta luego. La palabra de Max.